y bueno mis amores continuamos con más noticias en social jay los más fieles seguidores de gran hermano están de luto el motivo mónica siriani estrella el reality en italia ha fallecido los 37 años la joven ha perdido la vida en un bar de sauveria manelli en cantanzaro mientras salía de fiesta con sus amigos en un momento dado se desplomó al suelo sus seguidores como no podía ser de otra manera se encuentran completamente sin palabras y en shock mónica siriani saltó a la fama por participar en la versión italiana de gran hermano con tan sólo 25 años lo hizo en la decimosegunda edición que se llevó a cabo entre los años 2011 y 2012 su paso por el reality marcó un antes y un después en su vida en muchos sentidos tanto es así que tomó la decisión de alejarse por un tiempo de los focos y es que tal y como han asegurado diversos medios de comunicación italianos como courier de la sera quiso centrarse en su trabajo como profesora de inglés la joven decidió viajar al sur de italia para disfrutar una noche de fiesta con sus amigos de un instante a otro siriani comenzó a colapsar los que estaban junto a ella llamaron emergencias por lo que no tardó en ser atendida por un equipo de sanitarios a pesar de ser trasladada al hospital y tras varios intentos de reanimación no pudieron salvar su vida como no podía ser de otra manera dadas las circunstancias se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer cuáles fueron las causas de la repentina muerte de mónica siriani aunque todavía no hay nada oficial lo cierto es que los agentes descartan por completo que haya una participación de terceras personas según informa varios medios italianos el equipo médico señala que podría haberse tratado de un ataque al corazón sea como sea el cuerpo de siriani será repatriado a sydney australia nada más concluir las diligencias por parte de las autoridades allí se encuentran sus padres completamente rotos y devastados por la noticia no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social jay muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay